Y acá estamos con el primer gran campeón de StarCraft 2 en esta temporada de Juegos 2015 y es una cara conocida para todos nosotros, el anterior campeón en la temporada 2014 así que arrancamos el año con el pie derecho, estuviste entrenando, ¿cómo estuviste este lapso de descanso antes de las competencias? Wu Shangal. Sí, hubo bastante tiempo entre el último torneo y estuve de vacaciones un mes pero apenas se anunció el torneo empecé a practicar bastante, igual que todos los otros jugadores y pude volver a mi nivel. En este segundo año entonces venimos un poquito más preparados y con más expectativas para lo que se viene toda la competencia anual y nada más que en un evento tremendo como Ristar, ¿qué te pareció Ristar? Sí, la exposición está buenísima, hay un montón de juegos, hay lugares free to play para jugar, la verdad, a todos nos pareció muy buena. Mis expectativas para el año sí, vamos a tratar de seguir ganando todos si se puede. Bueno, ojalá así sea, mucha suerte para eso. Y la última pregunta que te quiero hacer es, tuviste un bracket ahí medio duro, enfrentaste a Wu, enfrentaste a Kapoche en la final y la verdad que fue un bracket bastante duro pero lo supiste llevar muy bien, así que, ¿cómo fueron esas partidas? Contanos un poquito para que la gente sepa cómo fueron esos enfrentamientos. Sí, en mi opinión en realidad el bracket de abajo estaba un poco más difícil, al menos hasta la semifinal, pero sí, Gull y Kapoche, obviamente la final es siempre la más difícil. Gull jugó más preparado de lo que pensé, Gull estaba trabajando como ocho horas por día mientras cursa y no pudo prepararse tanto, pero hizo bastantes estrategias que me sorprendieron y Kapoche estuvo jugando muy bien, pero por suerte pude ganar. Bueno, muchísimas felicitaciones y esperamos verte entonces a lo largo del año en las próximas competencias que se van a venir en temporada de juegos. Dale, gracias Valky, siempre es muy bueno tenerte dados acá, haces un muy buen trabajo.